Se trata de los ganadores del torneo Ganamos Todos Molina rumbo a Islandia, desarrollado en el Estadio Municipal durante los meses de abril y mayo, participando 11 escuelas en la disputa futbolística. El elenco campeón corresponde al Reino de Dinamarca, que derrotó en la final a su similar de San Pedro por 4 a 1. A los 14 integrantes de dicha escuadra se sumaron otros cuatro refuerzos procedentes de otro establecimiento que tomaron parte en la justa deportiva, bajo los Romeros, Casablanca, Eduardo Frei Montalva de Lontue y San Pedro. La Ray Cup es un torneo internacional que se juega en Islandia y donde participan más de 100 equipos, totalizando a cerca de 1.400 jugadores entre niños y niñas. Escuadras procedentes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Suecia, entre otros países, se la juegan en este torneo pensado para las jóvenes promesas del fútbol. Clubes como el Sunderland de Inglaterra han dejado ya su huella en este prestigioso campeonato. Entre el 25 al 29 de julio se disputarán los encuentros donde todos los participantes jugarán por lo menos seis partidos. Tras ello tendrá lugar la fase de eliminación directa. Es primera vez que se desarrolla en Molina un campeonato de esta magnitud, siendo logrado gracias al trabajo mancomunado entre la Municipalidad y la Fundación Ganamos Todos, encabezada por el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, Harold Maynichols. Esta es una oportunidad única para muchos niños y estamos felices de poder brindarles este gran momento a los 18 integrantes del equipo que viajó a Islandia. No se trata solo de fútbol, sino que también de una experiencia de vida inolvidable, donde podrán conocer otras culturas y abrir sus ojos hacia el mundo, expresó la alcaldesa de Molina, Priscila Castillo. Sí, absolutamente empapados aquí con lluvia en el Estadio Municipal. Vino todo el colegio, Reino Dinamarca, San Pedro, los demás que participaron. En realidad nos da como un poco de sentimiento encontrado, tristeza por esos equipos que perdieron, pero alegría también por el equipo ganador de la Escuela Reino Dinamarca, porque van a vivir 18 chicos, una experiencia inolvidable. Así que felicitaciones a preparar ahora el viaje, un viaje que va a ser muy emocionante y que lo van a recordar por toda su vida. A las 21 horas del jueves 19 de julio comenzó la despedida de los integrantes de la escuadra comandada por el profesor José Olivares, partiendo desde la turística ciudad hacia Santiago. Una vez embarcados en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, iniciaron un vuelo de 18 horas haciendo escala en Toronto y Montreal para llegar finalmente a la capital islandesa Reyhagvik. Tras su participación en la Rey Cup, los muchachos realizarán una mini gira Londres-Inglaterra, lo que se extenderá hasta el día 2 de agosto, fecha que comience el viaje de retorno hacia Molina. El informe de Germán Correa para Vivo TV Noticias. ¡Dinamarca! 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 ¡Dinamarca!